Amanda, tengo que hablar contigo. ¿Antes de que sea demasiado tarde? Sí. Cuervo, no. Pensé que te había perdido. No me hables así. Mira, sé que lo sientes. Yo sé que ese no era el verdadero tú. Quiero perdonarte, de verdad. Intento. Intenté separar al cuervo de Oldrensov. Yo lo intenté también. Pero no era lo correcto. Desearía poder verte de otra forma, pero... No. No puedo. Aún no. Dime qué hacer y lo haré. No se trata de eso. Sé que no es justo contigo. Y tal vez algún día me sienta de otro modo. Pero no ahora. Lo comprendo. Nos esperan tiempos difíciles. Tenemos que trabajar juntos. Es como dicen sus espectros. Alerta, guardián. Alerta, guardián. Guardián. Un saludo. Tampoco. Un saludo.